Hola que tal queridos amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Par de Calvos, programa que hoy sube de nivel intelectual, porque vamos a tener con nosotros a un pensador, a un tipo que se le mueve el cerebro, que es cuestionador, irreverente, bueno, le dice verdades a unos y a otros, y a otras también. Y a otras, y a otras también, así que le damos la bienvenida a Carlos Raúl Hernández. Un aplauso para Carlos Raúl. Un aplauso. Bueno, ha sido muy merecida la presentación. Sí, por lo del nivel intelectual, porque te jaló bolas de manera rápida y sin cuestionamiento, de manera automática. Pero acaso no tengo que dejar la bola, gente, por lo menos tú, yo también tengo que dejar la bola. No, no, yo sí soy un jalabola profesional. No, yo lo digo de manera más sofisticada. ¿Cómo lo dices tú? Bueno, por ejemplo, me peló el caramelo. Chiste de señores, me siento en un geriátrico el día de hoy, de verdad, con este señor que parece mi abuelo hippie. Carlos Raúl, bienvenido a Par de Calvos, a este programa que también genera mucha controversia. Pendiente con lo que vas a decir, pendiente con el suero de la verdad, con la escopolamina política que te lanza este personaje para que digas cosas inapropiadas, y nos escuchemos hasta en Israel, pendiente de eso. Sí, ya lo sé que se ve. En Israel fue muy comentado, cierto programa. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, Carlos Raúl, dinos algo que rompa el celofán, como dicen. Bueno, por ejemplo, podríamos hablar de las perspectivas de la oposición venezolana. Ese es un tema preferido para ti. Sí, ese, ese, de hecho hay unas frases que... Tú eres monoadicto a ese tema. Mira, dicen, son unas primarias exclusivas para un grupo radical de la oposición que excluye a todas las demás fuerzas que representan más o menos el cuarenta y pico por ciento. Eso lo dijiste tú, ¿no lo dije yo? Sí, 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 seguramente que sí, en algún momento de locura, ¿no? Pero el punto está en que a mí lo que me preocupa es eso, pero ampliado. En el sentido es que todos los miembros de la oposición venezolana, los que se definen así, hablan y se mueven en un mundo que no tiene absolutamente nada que ver con la gente. Es decir, es como una especie de secta que habla de cosas, discute, se insulta a nombre de elementos que la gente ni siquiera los entiende. Por ejemplo, las primarias 642 aisladas del contexto no sirven para elegir un candidato que sea de integración nacional. Y eso suena de los oídos de la gente como una jerga rara que están hablando. ¿Cómo son esas primarias inclusivas? Es decir, a mí lo que me preocupa es que hablan de temas que a la gente no le interesan. O sea, el problema de la oposición ahorita es ponerse de acuerdo para ver quién va a ser el candidato del 2024. No, no, yo creo, bueno, ese es el problema de ellos. O para ponerse de acuerdo siempre. Pero yo creo que tiene un problema esencial, que es que no logra comunicar nada a la gente, porque no habla de los problemas de la gente. Venga, pero es que hay varias oposiciones. Ellos hablan de sí mismos. Tú estás hablando como quien habla de la arepa. La arepa, tal cosa, pero resulta que hay muchas arepas. Hay de Carnamechá, hay de Renamechá, hay de Perú, hay de Perú, hay de... La Reina Pepiá, que le gusta Jane Story. De todas las clases de arepa. Así hay varios modelos opositores. ¿A cuál te refieres tú? Yo, siguiendo al compañero, podemos citar a Platón. La sustancia esencial. El alma. La idea esencial es la arepa. Entonces resulta que esta arepa, tú la puedes comer con lo que quieras, pero esa arepa no tiene ninguna conexión con el mundo rural. O sea, podríamos decir que la oposición es una viuda, porque está viuda de política. Sí, exacto. O está en el mito de la caverna, también. Sí, está viviendo en un mundo donde no la entienden y ella entiende lo que pasa. ¿O será que no quiere entender? No, es que creo que no tienen las bases, los conocimientos elementales de un militante de base que pasó por unas etapas y llegó a unos ciertos niveles y entendió cómo se hace política. ¿Qué capacidad de incidencia tú tienes o tiene tu mensaje dentro de la oposición? Cero. ¿Ninguno? No, no, en ninguna parte. Porque yo los veo a ustedes como denostados, como lanzados, como a los anillos de Dante Alighieri. Pero es que tú estás diciendo que el señor es opositor. Hay que preguntarle primero si él es de... Ajá, ¿de qué sector de la oposición? O como preguntaría en ADE, ¿con quién estás tú, compañero? Primero diría lo siguiente, yo no tengo incidencia en ninguna parte, ni en tu casa, en ninguna parte. Muy bien. Así que por eso no me preocupo. Y luego que yo no me siento de ninguna de esas representaciones de la oposición. Unas por unas razones y otras por otras. Y en general porque viven en un mundo raro. Tú dices en las cavernas, viven en un mundo donde no entienden ni los entienden. Fíjate tú, yo dije en una oportunidad en un programa con Kiko que la oposición estaba dividida en tres salas. El ala participacionista, el ala extremista y el alacrán. ¿Por qué ustedes no dejan? Y hay un ala monómero ahora. O cuando hay alguna gente que se acerca, entonces estigmatizada. Entonces son alacranes, están controlados por el gobierno. Entonces Brito, que tiene 100 mil votos en Anzuategui, que logró. ¿Por qué tú hablas de alacrán y hablas de Brito? No, porque tú lo has señalado como alacrán. Yo no dije Brito, yo no nombré Brito. Hermano, usted cuando en estos días lo vimos en una panadería, una cafetería. Usted le dice, ¿qué pasó alacrán? Yo. Tú le irrespetas a él. Yo no le dije alacrán. Ah, pendiente pues. Le digo escorpión. Le digo escorpión que es otra cosa. Escorpión es otra cosa. Pero perdóname. Pero lo cierto es que el gobierno juega. El gobierno también juega. Y hay una oposición que le gusta que el gobierno juegue con ella. Ahora, pero yo diría que... Eso no es mentira. Yo diría que hay un elemento muy importante que no podemos opiar. Y es que, por ejemplo, esas famosas primarias que tienen atormentada una parte muy grande de la oposición, yo no las veo como un objetivo político. Yo no creo que las motivaciones para participar en eso sean políticas. Son sencillamente porque esas primarias van a decidir quién va a manejar... ¿Los recursos de la campaña? Los recursos, el fondo. El fondo ese formado por dinero mal habido de Venezuela y financiamientos internacionales. Es decir, eso es lo que se está juzgando ahí. ¿Quién va a manejar eso? ¿Y para qué quiere, por ejemplo, Guaidó entonces estar ahí si ya... Bueno, porque quiere seguir... Ya ha administrado más. Ajá, pero lo que está pensando es que tiene que seguir administrando. O sea, si lo vas a administrar otro, sencillamente... Eso es como preguntarle al chavismo por qué quiere seguir en el gobierno. Bueno, obviamente. Bueno, pero también porque tenemos un proyecto político y histórico. Bueno, todo el mundo lo tiene. Todo el mundo tiene un proyecto político. Unos quieren el poder, otros no quieren dejar el poder. O sea, el problema no es nuestro. El problema es de la oposición que no se organiza y no nos gana. Claro, el problema es el resultado. Evidentemente, claro, también hay un conjunto de condiciones objetivas y subjetivas que impiden un eventual triunfo de opositor, razones de la propia oposición y también formas en las cuales el gobierno juega que hacen difícil la participación. Bueno, déjame decirte que yo creo que... Bueno, primero que yo no he visto en la historia latinoamericana un movimiento opositor más incompetente que... Tienes mucha razón. Ahí sí te acuerda. Suscribo tus palabras. Estoy seguro. Pero es que además la oposición ha estado técnicamente en el poder por lo menos en cuatro ocasiones. Ajá. Y no ha sabido qué hacer. Así que es lo que digo, que ellos no saben por dónde comenzar. Es una oposición, como pudiéramos decir, Carlos Raúl, que es una oposición incompetente frente a un gobierno tan incompetente como ella. Bueno, yo diría que compiten. En incompetencia. Sí, porque el gobierno no sabe gobernar y ellos no saben hacer oposición. Qué cosa tan extraña. A mí me recuerda mucho, hay un libro que se llama ¿Cómo fracasar en casi todo y aún así triunfar? Ajá. A mí me recuerda ese libro a la oposición. ¿A cuál de ellas? A todas las oposiciones porque ninguna, ni una termina deslastrando a la oposición que está infringiendo un daño hasta los mismos opositores, digamos, con sentido nacional. Yo te voy a decir una cosa. Este señor que está aquí sentado se parece a la oposición. ¿Por qué? Porque cuando veníamos en el carro. Ajá. Yo no solamente le he manejado a Henry Falcón, también le he manejado a él. También le maneja a él. O sea, tú eres el chofer de la oposición. No, de algunos amigos que le doy la cola, los llevo, los traigo. De la oposición y de otros. Y de otros. Y después, bueno, tú sabes, entonces me brinda una papita, una cosa. Pero fíjate tú, él decía en la conversación que teníamos en el carro, él decía que la oposición tiene un problema, que es que está hablando de temas que no le interesan al país. Sí, sí. Es decir, las primarias que hacen cosas. Y tiene rato hablando de eso, chaval. Y nadie le presta atención. Nada más, Kiko. Y nosotros, yo no estoy hablando de algo, pero yo no soy candidato a nada. Yo estoy analizando un problema. Un problema que tiene la oposición. Yo no tengo ningún interés. Pero tú decías, estamos conversando, y tú decías que el problema de la oposición es que está hablando de cosas que al país no le interesan. ¿De qué debería hablar la oposición? Bueno, contribuir a buscarle salida a los problemas económicos, técnicos, sociales que vive el país. Es decir, por ejemplo, aquí hay un, tenemos, el gobierno está intentando un proceso de cambio muy chucuto y muy imperfecto. Con el perdón de los que puedan sentirse afectados. Es decir, yo, tranquilo. No, no sé, digo en general. Tranquilo. Pero entonces resulta que la oposición debería estar marcando el paso acerca de lo que se está haciendo mal y cómo hacerlo bien. Por ejemplo, hay una crisis cambiaria. Volvió de nuevo el tema. Yo no he visto ni una propuesta de la oposición para salir de eso. No hay ninguna propuesta. La propuesta de la oposición es, mientras la gente está pasando trabajo, tenemos que seguir haciendo más sanciones. Que no llegue el petróleo, que no vuelvan las petroleras. Pero si quieres, permíteme terminar la idea, aunque sea una. Ah, sí, sí. Decía, bueno, la oposición debería estar diciendo qué es lo que hay que hacer en materia cambiaria para que las cosas marchen mejor. Para que la gente recupere su nivel de ingreso. Bueno, es que la mejor política de cambiar es cambiar el gobierno. Para que las cosas caminen mejor. Bueno, es que eso es lo que dice la oposición. Y terminó peor que los Kirchneres. Porque no hizo lo que tenía que hacer. Y a mí me preocupa que Maduro está haciendo cambios, sin duda que sí. Sí, sigue preocupándote. Pero lo está haciendo tan mal como Macri. Porque de repente se consigue con unos cuellos de botella, no lo resuelve. Eso que te decía, por ejemplo, el problema de la recuperación del Bolívar como moneda. Es decir, el gobierno, si quiere recuperar el Bolívar, tiene que tomar un conjunto de medidas importantísimas. Quizás no las toma por miedo. Déjame terminar, chicos. Déjame terminar porque no... O sea, hermano, usted viene a esta entrevista para que uno le deje terminar una idea. Exacto. Yo tengo esa pretensión. Así uno no puede repreguntar cosas. Ustedes están como Kiko. No, si no, haz un monólogo interior, hermano. Parece un chavista. Parece un chavista. No, ustedes están como Kiko, que no deja hablar. Siga adelante. Su palabra vaya por delante. Bueno, no, no es cierto que... Me preguntaron que dijera que debía ser la oposición. Estoy tratando de decir algo y no me... Este programa es así, hermano. Coitus interruptus permanentes. Con Kiko, igualito. Vamos a convocar a Cadena. Esta es una transmisión de par de calvos. Tiene la palabra. Bueno, digo que eso, que por ejemplo, en la materia cambiaria, digan, proponer que hubiera una tasa de interés positiva por encima de la inflación, que el Banco Central fuera fuerte, que la política cambiaria la dirigiera el Banco Central. Bueno, pues tener una moneda válida. Si no, no vamos a tener una moneda válida. Se podría plantear, por ejemplo, que las petroleras o alguna gente que quiera comprar algún bien o servicio generado por el Estado lo haga en bolívares y no en una moneda como lo hace Putin con el rublo. Bueno, claro, el problema es que Putin hizo lo que tenía que hacer en ese momento. Ahora, el problema aquí está en que tienes que recuperar la credibilidad en la moneda. Porque la gente no cree en el Bolívar. ¿Por qué? Porque tú no puedes guardar a Bolívar en el banco porque la semana siguiente tienes la mitad. Claro. Entonces, ¿cómo resuelves eso? Poniendo unas tasas de interés positivas por encima de la inflación. Claro, pero también tiene que... Ahora, yo creo que yo vuelvo al tema de la oposición. Eso es lo que... Te va a pegar, oíste. Yo pensé que este señor era democrático, pero es un dictador en potencia, oíste. Es que es dictador porque uno quiere concluir una idea. Tiene la pretensión de concluir una idea. Pero este programa es para eso, para que... Para no concluir las ideas. Para no concluir las ideas. Para que queden ahí. Yo diré, lo que yo digo es que como ustedes me quisieron preguntar eso, no sé si simplemente por perder tiempo. Es que no queremos saber nada de la economía. Queremos saber de la política. Queremos saber cuál es el candidato tuyo, por ejemplo, para las elecciones del 2024. No, yo tengo candidato. ¿No tienes ninguno? Caprile... Tengo candidata, pero no voy a decir quién. Ah, tienes candidata tú. Pero no te... Tú estás detrás de María Corina, ya lo vi todo. Lo descubriste. O de María Bolívar, una ayudadita. Una María está por ahí. Ah, muy bien. A ver, me recuerda a una canción de Simón Díaz. ¿Cuál? Mercedes se está bañando en las orillas de un río. ¿Y? Por favor, culminen una idea. Termina la idea. Él quiere, como presidenta de Venezuela, a Mercedes Malavé, dirigente del Partido Unión y Progreso. Ah, muy bien. Yo a Mercedes la admiro mucho. Con razón, Kiko la está sacando a cada rato en su programa. Es que ustedes son unas arpías de la democracia. Mercedes Malavé ha dicho reiteradamente, como dicen los políticos, que no quiere ser candidata. ¿Y de dónde viene Mercedes Malavé? Y que ella quiere ser diputado. Ah, ya. Pero ¿de dónde viene Mercedes Malavé? No la tengo en el radar. Del COPEI, vale. Del COPEI. Claro. Hermano, o sea, tú sabes que yo soy un chamo joven, pendiente del tictorio. Pero ella es una chama. De la banalidad de la política. Ella es una chama, una de las jóvenes políticas venezolanas. Sí, vale. Bueno, discúlpame por no saber de ella, o que ella no se presente ante la sociedad. Vamos a invitarla un día. Vamos a invitarla. Por favor, Mercedes, si me estás viendo, invitada al programa Par de Calvos. Queremos escuchar tu propuesta presidencial y cómo te vas a anteponer ante María Corina Machado y la propuesta de los barriles de petróleo. Se las come. Ecológico. Mercedes se las come vivas. ¿Tú cómo? Ah, pero tú cómo eres como el mentor, como el mecena político de Mercedes Malavé. Para nada, soy amigo de ella. Ah, muy bien. Es que Carlos Raúl, a Mercedes, bien la ve, no mal la ve. Qué chiste tan malo. Esos chistes, yo no vuelvo más a este programa. Yo veo un problema esencial dentro de la oposición ahorita que los veo a ustedes dos. Que son muy malos los chistes que dicen. Aparte de eso, el problema fundamental es que todos tienen un candidato, hermano. Bueno, esa es la política, esa es la democracia. Todos tienen un candidato, todos aspiran, todos quieren el cargo, todos quieren el ejercicio. Solo que en Chavimo pasa lo mismo, solo que no lo pueden decir. Porque nosotros sí lo podemos decir. Yo digo que, por ejemplo, mi propuesta es Nicolás Maduro de 2024. Ajá, pero ¿y otra distinta? Pero no, o sea, hasta ahorita Nicolás Maduro es nuestra propuesta, pues. No sé si estoy diciendo algo antidemocrático, pero bueno, es la propuesta. Yo tengo amigos míos chavistas que me dicen. Otros que me dicen. Pero es que igual lo vamos a definir nosotros como partido. El problema es que aquí hay como muchas sectas. Sí, ah, no, no. ¿No? Bueno, pero yo creo que es que la candidatura de Maduro está redonda, pues. Bueno, claro. Eso está consolidado. Y por favor, láncennos a Guaidó. No nos vayan a lanzar a Vladimir Villegas. Mira, Vladimir, tú sabes que es candidato, ¿no? Ah, no, también, seguro. No, bueno, pero si es que yo supe. Ah, viste. ¿Y dónde se definió eso? ¿En qué tasca de la Mercedes se definió eso? Lo que pasa es que la candidatura no siguió avanzando, pero ya había corrido muchísimo. Sí, bueno. Sí, bueno. Bueno, es el problema. Y todo el mundo está hablando de eso. Bueno, hermano, nosotros te hacemos la campaña, tranquilo. Sí, seguro. Mira, una pregunta te voy a hacer cambiando de tema. ¿Para que la responda o simplemente para ahogarme? Para que la asomes. Está bien. Háblanos de Vladimir Putin. ¿Qué piensas tú de Vladimir Putin, el papá del señor Garbájalino? Hijo de Putin. Bueno, yo creo que Vladimir Putin, desde el año 2000 que llegó al poder, trató de seducir a Occidente presentándose como un caballero amigo de Occidente. Y lo hizo, además, en términos prácticos, porque prestó sus bases militares para la invasión a Irak, prestó sus bases militares para la invasión a Afganistán, se caló respetuosamente los primeros avances de la OTAN, que fueron en esos años, hasta que se dio cuenta de que ningún esfuerzo, bueno, hace cuatro, en 2014, en 2015, fue la reunión de Vladivostok, la reunión de Portugal, donde dijo que él aspiraba a una zona comercial que fuera desde Lisboa a Vladivostok. Así que su planteamiento era entrar en la economía de mercado internacional, en la economía global, como un jugador más. Pero resulta que creo que los temores de los presidentes americanos, concretamente los temores ahora de Biden, fueron, empezaron a impedir esa posibilidad y a verlo más bien como una fuerza hostil, lo fueron arrinconando hasta que... Tomó la decisión. Se tomó una decisión que no podía eludir. Muy bien. No podía eludir, porque si le ponen las bases militares de la OTAN en Ucrania, es lo mismo que si Rusia pone unas bases militares en México o en Canadá. O en Canadá o en Puerto Rico. O en Puerto Rico. O en Puerto Rico. Entonces, eso no es viable. Y eso lo sabe todo el que haya estudiado que sea una línea de geopolítica. Yo lo he dicho varias veces a la OTAN, me dicen, pero es que la soberanía, entonces... Bueno, es que hay una combinación entre soberanía y geopolítica. A los que se les olvida eso, se los chupa la bruja. La bruja, como se chupó a Fidel Castro en el 62, que le sacaron los cohetes sin siquiera preguntarle cómo le pasó a Saddam Hussein cuando pensaba que podía desafiar el mundo desde allá y cómo le pasó a Gaddafi. Pero es que yo creo que Putin se valió de las experiencias, porque, por ejemplo, Gaddafi le entregó todo a Occidente. Igual lo mataron y le robaron 800 mil dólares. Exacto. 800 mil millones de dólares. Claro, es que por eso te digo que hay una combinación entre geopolítica y soberanía y tienes que llevar bien graduadas ambas, porque el día que te pela es catastrófico para tu país. Te simpatiza Putin esa política que ha llevado. Bueno, a mí no me gustan las guerras. Y además es muy difícil conseguir argumentos para justificar la invasión a un país porque la soberanía es lo que sostiene el mundo. El equilibrio mundial se sostiene sobre la base de soberanías todas muy precarias. Además, porque como estamos viendo en este momento, en Europa están estallando conflictos entre todo el mundo. Sí, claro. Europa es un hervidero. Un conflicto que estaba latente. Y winter is coming. Y que el invierno se acerca. Pero tú te iba a decir que ahí no va a ser un hervidero, sino un congelador. Si Putin mantiene el corte del gaja. Las propuestas arrechas que yo he visto estos días en los restaurantes italianos, que siéntase cómodo, apague las luces y ahorita coma con velas. Siéntase cómo está comiendo con velas. Qué bonito y romántico es. No, es que viene un problema eléctrico. No, pero es que además... Y que la gente está ahorrando. Hay un riesgo eléctrico. La impresión que da es que es muy difícil que la Unión Europea soporte esta crisis. Después de esta guerra es muy difícil que la Unión Europea soporte. O sea, después de esta guerra viene un mundo multipolar. O sea, Putin lo está logrando. No, no, claro que viene. Es que ya el mundo multipolar existe. Putin lo que quiere es un frío multipolar en Europa. Pero por favor, déjame hablar. Esa los chistes, chicos. En serio. Este señor es un dictador. No, no, de que no se en serie a ese señor. Este programa es todo menos serio, hermano. Yo tengo mucho tiempo diciendo que es en serie. Y no logro. No, no, no. No, no, mentira. No se lo tome muy en serio. No, el mundo multipolar existe. Este es un dictador en serie. Este es un dictador en serie, sí. El mundo multipolar existe desde hace rato, ¿no? Claro. Hay por lo menos ocho potencias de gran importancia. Y no sé cuánto conflicto. Y creo que en este momento viene a mi manera de ver la descomposición de Europa. Incluso la Gran Bretaña. Claro. Ya las primeras ministras de Irlanda y de Escocia anunciaron el año que viene un referéndum para separarse de la Gran Bretaña. Y pusieron una persona, una mujer, digamos. Que está anunciando guerra nuclear. Que está anunciando guerra nuclear. Es un peligro todo. Bueno, entre Japón. Se puede terminar siendo una hija de la Gran Bretaña. Entre Japón y Rusia acaba de estallar un conflicto por las Kuriles. Esas son unas islas en conflicto que habían llegado a un acuerdo para que fueran permanentes. Co-administradas, sí. Sí, co-administradas con los rusos y japoneses. Y ya los rusos leyeron que se acabó el juego. Imagínate. Turquía está ya amenazando con reclamar la soberanía de unas islas que están en el dominio griego. Es decir, la Unión Europea está en una situación... Realmente América Latina es un continente de paz frente a toda esta locura. A propósito de América Latina, de América Latina, caso Chile. Responde Chile que después te voy a responder, te voy a preguntar por Argentina. Y por los medios y los miedos y el intento de asesinato a Cristina Fernández. Y que la oposición diga, la oposición argentina diga que era una pistola de agua, etcétera, etcétera. Que eso no era mentira, que eso fue un montaje para encubrir a Cristina Kirchner, etcétera. Sigue le jalando bolas. Esta es la papa y la verdad. Es la papa y la verdad. No, eso es para que me calle. Es como la mina lo que te está lanzando para que digas cosas políticamente incorrectas. Es para que me calle, eso es para que me calle. Ajá. Chile y Argentina. Bueno, yo creo que este señor chileno, el señor Boric, se acaba de meter un rolo de coñazo. Un rolo. Pero además, yo creo que buscado. Sí. Autoimpligido. Porque es que en el caso de él le correspondía buscar consenso para la constituyente, o ir a las fuerzas que lo estaban apoyando, incluso el Partido Socialista. Y ellos... Frente amplio. Y ellos decidieron hacer lo que les diera la gana y hacer una constitución, un proyecto constitucional de minoría contra la mayoría. Por el tema del aborto pegó mucho a la mayoría. El tema del aborto pegó mucho ahí, ¿no? Las constituciones no pueden hacerse imponiéndole los intereses de las minorías a las mayorías. Tiene que ser de consenso. Creo que él se llevó eso. Ojalá haya aprendido, ¿no? Cristina Kirchner, el intento de asesinato. Bueno, mira, vamos a esperar las investigaciones, ¿no? ¿Tú crees que es mentira? Yo no creo nada. A estas alturas, ya yo cumplí 45 años y a los 45 años no lo creo. 45 años militando. Uno espera... En la mesa de unidad democrática. En la MUN. Uno espera los resultados. Pero el caso es que la situación en Argentina es muy grave porque, yo le decía, Macri fracasó estrepitosamente y era la idea del cambio. Ahora Cristina y el señor Fernández no hayan que hacernos. El tema cambiario, el tema económico. Tuvieron que buscase al Miguel Rodríguez Argentino, que es el señor Massa, y lo nombraron y le entregaron el poder. Y no se sabe qué va a pasar ahí. Es decir, la confrontación... Y el juicio pendiente. La confrontación, el juicio, porque además lo que han descubierto es terrible. El señor que tenía los cinco cuadernos con las direcciones y la cantidad de maletines que le daba, de maletines llenos de billetes. Marca Wilson. ¿Se llama así? Sí, Martín, para Antonio Marca Wilson. Yo pensé que era el señor. Bueno, el señor tenía cinco cuadernos llenos con los nombres, las direcciones, los teléfonos y las cantidades que le daba a cada beneficiario. Pero es arrecho en Argentina que, por ejemplo, que un personaje como Macri hable de corrupción y que no haya ninguna investigación en contra de un personaje que endeudó como más, por más de 100 mil millones de dólares y se llevaron esos dólares, saquearon el país, hipotecaron. Pero si eso fue lo que yo dije al principio, que Macri fue peor. Muy bien. Eso fue lo que... Un aplauso para el señor Carlos Raúl Hernández. Sí me gusta. Tú eres cristinero. Bueno, yo soy hijo de Putin y hijo de Cristina Kirchner. Wow. Hijo de la cámpora. Con razón te entiendo. Ahora te entiendo. Ahora te entiendo. Y sobrino de Macri. No, no, no. Por eso es que Macri no quiero absolutamente nada. Él es medio macriado. Mira, pero Macri lo que hizo fue continuar la política de los Kirchner igualita, sin hacer nada. Y además, al final, una jugada muy fea, hicieron un acuerdo con el Fondo Monetario el último año y se repartieron los reales. 100 mil millones de dólares. Bueno, que es algo, ¿no? Volvamos a Venezuela. Una pequeña cosa. Algo se puede hacer. Por eso 100 mil, tú no tienes que pedirle la cola a Vladimir Villega. Te quiero hacer una pregunta sobre Venezuela. ¿Una solita? Sí, una solita. Si lo dejas. Ustedes saben que hay un programa que pasa en esa televisión, una señora dominicana que habla de los conflictos entre parejas, entre personas, que se llama ¿Quién tiene la razón? Un programa, una cosa que es matutino. Te pregunto, ¿Quién tiene la razón? ¿El gobierno o Ramírez? Bueno, yo creo que Ramírez acabó con Venezuela, chico. Otro aplauso para Raúl Hernández, Dios mío. Hermano, pásate a chavista, hermano. Ah, entonces ahora. ¡Entrénle al amor, hermano! Yo te estoy diciendo esos 10 años. ¿Qué cosa? Que coño que Ramírez acabó con el país. Bueno, Ramírez se empalzó. El Jordani. El y Jordani. Ajá. ¿Y quién más? No sé. ¿A ti se te ocurre? No, te pregunto. O sea, y los que estaban ahí, que estaban en la directiva, pero esas no sabían nada. No, no, es que yo no sé de eso. Yo lo que sé es que el responsable de lo que ocurrió era Ramírez. Y el responsable de lo que ocurrió en el país en materia económica era Jordani. Entonces, algo tienen que ver. ¿Y el jefe de ellos no tiene nada que ver con eso? Los dos fueron un desastre. Pero el jefe de ellos los puso ahí, ¿no? Ajá. ¿Tenía algo que ver? ¿Y tú crees que yo...? Tú apoyas la candidatura de Ramírez a la presidencia. ¿Crees que es viable? ¿A la presidencia de qué? Puede ser del gobierno y del interinato. Bueno, puede ser la presidencia de los pranes de Tocorón. Dios mío. Mira, Rafael Ramírez, yo pensé que yo te lanzaba coñazo, pero este tipo es un máster, por favor. Bueno, vamos a tener que darle derecho a réplica aquí en Par de Calvo a Ramírez. ¿A Ramírez? No, pero además que yo... Yo quiero entrevistarlo. Yo lo tiro de toda mi vida. Toda mi vida lo que he pasado tirándole. Sí, el puño se me ha endurecido muchísimo. ¿Ah, sí, chico? Sí, tú sabes. Mira, ¿qué opinión te merece Leopoldo López en esta treta política como mecena de Guaidó? Bueno, yo creo que Leopoldo es una tragedia para Venezuela. ¡Dios mío! ¡Otro aplauso! ¡Dios mío! Yo tengo 15 años diciendo eso. ¡15 años! Leopoldo es una tragedia para Venezuela, lo dice Carlos Raúl Hernández, hermano. No, tú hay que ser yo, hermano. Tú parece que estuvieras aplaudiendo a Miguel Cabrera en el estadio. Hermano, estoy excitado con este programa. ¡Upa! ¿Ah? Titular. Carlos Raúl Hernández exitó a Pedro Carvalino. ¡Eso! ¡Otro aplauso para el titular! ¿Por qué dices eso, hermano? Bueno, chico, porque es que tú revisas la historia de ese señor y lo que ha hecho es destruir todo por donde pasa. Pero es que además yo simplemente voy a reivindicar algo. Yo estoy diciendo esto desde el año 2019. Hermano, ¿por qué no te conocí antes, hermano? Bueno, yo no sé. Podemos caernos a palos y hablar mal de la oposición. No sé, yo no bebo. ¿Tú no bebes? No, 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 para nada. Un vinito. No, chicos, si el 2019, yo le dije en mis artículos universales a Guaidó que era un farsante dirigido por Leopoldo López. Dios mío, qué bella, bella, bella locuración intelectual. Te puedo mandar lo recorto. Dale, y lo publico aquí en Venezuela News. Tranquilo, de nuevo lo saco. Y con el actual gobierno todo chévere. Pero ¿por qué tú quieres generar la discordia? Yo quiero preguntar, hermano, porque también hay que preguntar. Porque te están dando coñazo a Leopoldo López y al otro. Y quieres generar la discordia. Déjalo que siga, hermano. Está bien, pero yo quiero también preguntar para ver. Tú dices que el país se arregló. No, te pregunto yo a ti. No, no, el país no se ha arreglado. Claro que no se ha arreglado. El país es un paciente en coma que movió el dedo gordo del pie y mucha gente cree que fue que se arregló. No, espérate. Pero es que nadie ha dicho eso. No, 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 yo creo que, yo lo que creo es que aquí hay que hacer un profundo cambio. El gobierno da paso en relación con ese cambio, pero no termina de ejecutarlo. No se terminan de cuajar las ideas. Porque además yo creo que hay demasiadas presiones de diferente tipo. Por ejemplo, te explico un poco más. Bueno, además, yo creo que hay presiones desde el punto de vista interno, porque lo que está pasando es en gran medida, y ustedes lo saben, un desafío a una mentalidad tradicional en relación con lo que hay que hacer. Y por otro lado, que para lograr que el país de verdad entre en la senda del desarrollo, hay que tener financiamientos internacionales. ¿Te parece bien que...? Perdóname, hay que tener financiamientos internacionales. Ya que termine la idea, habla de mí. Internacionales y no hay... Y las sanciones no lo permiten. ¡Eso es otra idea interesante! Un aplauso. Las sanciones no permiten el desarrollo económico de este país, hermano. Este programa no te está gustando. Cuando tú piensas, no, yo voy a traer un opositor. Sigue trayendo opositores como este, pana. Es más, hermano, vamos a crear un grupito de WhatsApp. Está bien, está chévere. No, ustedes, don. Grupito de WhatsApp, grupito de WhatsApp. Oye, una cosa que te quiero preguntar. Ajá. ¿Está después de que hayan desaparecido o que estén desapareciendo los ojitos de Chávez? ¿Cómo es gente del chavismo que se queda? Sigue generando discurso. ¿Cómo es que están desapareciendo los ojitos de Chávez? Dios mío. ¿Los ojitos de Chávez? Sí. Que no se ven ya. Bueno, pero es un problema interno del PSUV. Ajá, ¿qué opinas de eso? Es un problema de marketing. Ahí verán cuál es el símbolo que le corresponde. Pero en todo caso, yo creo que lo que está ocurriendo es lo que pasa siempre. Lo que pasó entre Betancur y Pérez. Que es que cada quien está buscando, ¿cómo dicen? La manera de reinventarse. ¿Cómo que dicen los profesionales de la comunicación? Posicionarse. Es decir, él tiene que crear maduro su propia simbología, sus propios valores, su propia idiosincrasia, ¿no? Porque si no, va a ser siempre un dirigente derivado. Eso se lo dijo Lula hace mucho tiempo. Lula, no sé si usted recuerda que le dijo, tú tienes que hacer tu propia personalidad. Bueno, pero es que también pasó en Cuba con Raúl Castro. O sea, después de Fidel Castro, Raúl Castro también le tocó reinventarse en términos políticos y en términos, digamos... Y ahora tiene que reinventar la isla, porque esa isla se quedó a la deriva. No, ya va. Tienes un problema, pero tú vas... ¡Aplausos! No te invito más para Cuba. Tiene sus problemas, pero Cuba a mí me parece que también está haciendo cosas en términos económicos muy interesantes. Yo creo que Venezuela lo que debe hacer es anexarse a Cuba y se acaba el problema. ¿Anexarse a Cuba o anexarse a Cuba? Anexarse a Cuba. Venezuela se anexa a Cuba. Se anexa a Cuba. Ah, eso es diferente. Sí, sí. La situación económica de Cuba ya no tiene ni el apoyo soviético que tuvo, ni el apoyo venezolano, porque no hay. Y la situación que está viviendo la gente es terrible y va a ser peor. No hay... ¿Hace cuánto no vas a Cuba? No, no, tengo mucho tiempo, pero el problema no es ese. Bueno, tienes que ir para que analices. Yo fui ahorita en febrero. Cuba... Está haciendo algunos cambios, digamos, pragmáticos en términos económicos para poder resolver algunos entuertos, digamos. Eso tengo años escuchando, los caballeros. No, no, tienes que ir, pero si no van... No, no, pero es que el problema no es ese. El problema es que Cuba está haciendo cambios y está haciendo cambios que tienen que ver con los servicios. Pero un país como Cuba necesita masas de capital para recuperar una economía... ¿El socialismo es una alternativa hoy en día, el socialismo? Si nos dejan. Nos vamos a querer toda la vida, pero si no nos dejan... Pero quedan socialistas. Claro, yo. Tú. Hijo de Putin. ¿Y qué tiene que ver Putin con el socialismo? No sé, hermano, pero algo tiene que ver. Él dijo... La disputa a Occidente. Tú no viste... El enemigo de tu enemigo es tu amigo, hermano. Tú no viste lo que le dijo a Occidente. ¿Qué le dijo? Que no iba a vender petróleo por fuera de la ley del mercado. Mira, no, claro. De hecho, en estos días salió una noticia. España es el que más le compra petróleo a Rusia. El primer comprador. El primer comprador. Todo esto es una hipocresía, hermano. Por eso yo dije, no me voy a tomar tan en serio la política. Yo eso sí lo planteé. Porque entonces a veces tú ves y tú dices, bueno, dale coñazo, dale coñazo. Y después se están abrazando, hermano. La política es así. Un tecito. ¿Quieres que te jale bola? Quiero agua. Quiero agua. ¿Quieres agua fría? Hermano, pero tienes aquí té, hermano. Mira, que nosotros te tratamos tan bien. Yo no quiero té. Quiero agua. Quiere agua. Este tipo es complicado, ¿viste? No te deja hablar. No te deja preguntar. No te deja preguntar. Y tú le vas a darte y quieres agua. Yo le iba a preguntar sobre el matrimonio igualitario. Pero ahora no lo quiero. Pero ahorita no pregunte esa cosa porque te sale con un coñazo y te pega un coñazo. Sí, sí. Digo que si crees. Qué agresividad, señor. En lenguaje de género, por ejemplo. ¿Qué opinas tú del lenguaje de género? Déjame ponerlo para acá. ¿Qué piensas tú que voy a pensar? ¿Lenguaje de género? Sí. Eso es, eso es, eso es, eso, pero eso pertenece a algún idioma o un, no sé, te pregunto. El lenguaje inclusivo. Ellas, ellos, ellas, 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 yo estoy practicando. Eso no binario. Mi hermana en estos días me salió y dije, no, que yo soy pansexual y yo, ¿qué? ¿Ah? ¿Te gustan todos los tipos de panes? ¿Qué es lo que, qué es eso y qué pansexualidad? Ajá. Ah, qué cosa tan loca estos jóvenes ahorita. Buscándole significados y significantes a la vida para darle un sentido. Eso es conmigo. Qué pansexual, Dios mío. Mentira, eso no es ningún pansexual. Eso no es un pansexual. Es un cachito sexual. Esta generación sí está corrompida de panas. Nosotros nos hemos corrompido, pero no es por culpa nuestra. Es por culpa de los mayores. Ahora vas a estar, te pregunto, Carlos Raúl, en serio, hablando de ese tema, matrimonio igualitario, por ejemplo, que siempre tratamos de ese punto, ¿estás de acuerdo? O eres como Raúl, que dice, a ese es un debate que hay que dar. No está preparada la sociedad para eso. No, no, yo lo que digo es que todas esas cosas tienen que ser producto de la maduración, del consenso y de la discusión de buena manera, porque si no... Pero si hay los tipos que se quieren casar, ¿tienes que esperar a que madure quién? Hermano, déjalo terminar una idea, pero ¿por qué es así? No, es que no es posible, no es posible. ¿Por qué eres así? Traes a tus amigos para no dejarlos responder. No es posible. No hay manera. Viste lo feo que es generar discordia, que es lo que tratas de generar tú con nosotros. Mira, eso ha comenzado en algunos países por la vía de buscar formas de relación civil, de convenios civiles, mientras la sociedad madura para aceptar el cambio radical. Porque es que resulta que cuando se quieren imponer cambios radicales, pasa lo que ocurrió en los Estados Unidos, que hay una reacción del Tribunal Supremo y anuló todas las reivindicaciones que habían conseguido los movimientos identitarios a lo largo de muchos años. Entonces, ¿qué pasa? Mejor, yo recomendaría, lo que pasa es que no pertenezco a ninguno de esos movimientos. Pero te puede acumular. Claro, podría. Pero yo creo que hay que comenzar no por la vía del conflicto, sino por la vía del consenso. Pero, por ejemplo, el tema del aborto. Bueno, con decirte que en los Estados Unidos, que es un país donde el 80% de los ciudadanos concurre semanalmente a la iglesia, el aborto era ya un derecho adquirido. La legalización de la marihuana. Tú tienes pinta de marihuanero. Pero es una pregunta personal. Es una pregunta personal. Confieso que he vivido. Yo no vine aquí a hablar de cuestiones personales. Muy bien. Un aplauso para que los Raúl. Fíjate que ya los Raúl. Marihuanero enclosetado. Él es un tipo que él, incluso, él es una especie de Ilan Chester, porque él camina de petares rumbo a la pastora. Tú le dices, mira, vamos a ver. No, yo me voy caminando. Él vive en la Florida. Nos vemos en el marqués. Es un tipo hippie. Es un tipo hippie. Es un caminante. Caminante no hay camino. Se hace camino a la andar. Una pregunta. ¿Tú te has imaginado cómo será la versión femenina de Carlos Raúl Hernández? Como Mercedes Malabé. Mercedes Malabé. Déjala tranquila. Ella se está preparando para ser diputada. Y yo quiero que sea candidata presidencial y diputea. Por ejemplo, tú te has pensado como mujer, por ejemplo. ¿Cómo sería yo si fuese mujer? Ni en juego. En Marina eso no se podía hacer. Ni Chávez ni yo jamás. ¿Tú eres de Marina? Claro. Ni a Chávez ni a mí se nos ocurrió jamás besamos mujer. Nunca. Pero entendemos que otros se piensen. ¿Qué te pasa a ti? No, yo tengo cinco hermanas. Ya las conozco a todas. Tu versión de Vol. Claro. Los Villegas tienen su versión femenina. Claro, vale. Y su versión también. Y su versión. Mira, tú te sabes Linda Varina. ¿Tú crees de Varina? Que sí. Claro que me la sé. Canta un pedacito de esa canción. Para la audiencia, para recarlo. Linda Varinas, Tierra Llanera, Camino de Palma y Sol. Ah, caramba. Dios mío. Vamos a poner un día esto a Pedro Carreño y a este cantar Linda Varina. ¿Cómo te la llevas con Pedro Carreño? Bueno, tengo tiempo que no lo veo, pero me llevó bien. Me llevaba bien. Ah, muy bien. Muy bien. Bueno, señor, este programa. Ya está llegando a su final. Todo tiene su final. Pero esto es un embarque. Nada dura para siempre. Me dijeron que este es un programa largo. 40 minutos. Ya llevamos prácticamente. ¿Y eso te parece largo? Lo que pasa es que ahorita las juventudes y los nuevos formatos audiovisuales es para cosas de 40 minutos. Mira, 40 minutos no complace a nadie. Hay que darle por lo menos una hora. Bueno, dale. Vamos a regalarle 10 minutos a este pana. Vamos a hablar. Tú te fiestas del MIR. Tú fiestas del MIR. Vamos a hablar del MIR y del MIR. Perdón. Hay que darle por lo menos una hora para que la cosa quede bien. Para que la cosa quede bien. O sea, este es un tipo pretencioso. Tú que fuiste militante del MIR y del MIR. ¿Qué queda del movimiento y queda revolucionaria y del movimiento socialismo en Carlos Raúl Hernández? Bueno, la experiencia política. Ya he aprendido a pensar la política muy mal, pero en todo caso lo aprendí a pensar. A saber qué es lo que va primero y qué es lo que va después. ¿Cuántos libros te lees tú al día, pal? Al día no. Cuatro libros mensuales. Sus columnas de opinión de la universal son muy densas. Sí. Sí, entonces siempre está citando libros. Lo que le echen crudo. Escribe los artículos con mi crudo. Eso se lo leyó cuando Solophenny todavía lo va rememorando. Además es cinéfilo también. Sí. Bueno, fui. Bueno, es mejor ser cinéfilo asifílico. O asifilítico. También. No, no. Ya no se puede ser cinéfilo. ¿Cómo que no? No, no. Tendrías que... Tú sabes que me puse a contar cuántos directores nuevos hay en Hollywood. Claro. ¿Cómo 500? Sí. Claro, claro. Cuando yo era cinéfilo, a cinéfilo había un 30 y tú te lo sabías. Ahora con el Netflix lo que hay es puro cólico neflítico. Imposible, imposible. Mira, ¿quién es la persona que mejor te cae del chavismo? Empecemos. Jorge Rodríguez. Me cae bien. Nicolás Maduro. Me cae bien. Diosdado Cabello. El pana es chavista. Diosdado Cabello. Bueno, me parece... Me cae bien como estás simpático. Rafael Lacaba. Rafael Lacaba. Me cae muy bien. ¿Viste? Hay una diferencia. Me cae bien. Me cae bien. Me cae muy bien. Y eso lo he notado porque también Kiko la vez pasa ahí sí que... Cosas están pasando. ¿Y qué influencia tiene Kiko en... Ustedes no, ustedes se la pasan juntos. Ustedes se la pasan juntos, se invitan a los programas, etcétera, etcétera. Tienen algunos cuestionamientos parecidos. Nos descubrieron. Ustedes tienen un plan, hermano. Un plan y nosotros vamos a develar eso en cualquier momento. ¿Qué es lo que está pasando ahí en ese triángulo de la Bermuda ideológico que hay entre Kiko, Carlos Arraúl Hernández y Vladimir Miguel? Pero acá la diferencia entre el bien y el muy bien. ¿Por qué él acaba muy bien y por qué Dios ha dado bien? Y Nicolás bien. Bueno, chico, pero es que... Bueno, la cava es un tipo extremadamente jodeor y simpático, ¿no? Y no creo que Dios ha dado cabello sea tan jodeor. No, también jode. Bueno, dice que... Es muy pana. Pero yo no lo conozco. Esa es la imagen que quiere generar el señor Vladimir Villegas. ¿De qué? Como de un tipo serio, que no se ríe, ¿no? Dios ha dado un mamador de gallo, es pana. Yo la verdad es que no lo... Contesta el teléfono. No lo conozco. Y a la cava sí lo conocí en unas reuniones que hubo del grupo de Boston. Fíjate, tú, el chandito vaina, Juana desintió de presentarse en Venezuela. Hecho el huevón, ¿no? Ajá. Bueno, cosa que me parece muy mala, pues. Se podría atacar a Juana. En vez de agradecer que venga ahora, pues. Decir que, oye, el señor no vino antes y ahora viene. Mira qué bueno. Bueno, lo que pasa es que también en el chavismo hay un, digamos, una molestia por el concierto ese que se generó en Cúcuta, en donde todos dijeron que tal, que estaban avalando una invasión, etcétera, etcétera. ¿El Puma sí pudo venir? Sí, por eso, o sea. Pero sé que te digo que el origen de la molestia es ese concierto de Cúcuta. Claro, pero es que ese es como una novia que tú quieres mucho, o lo que sea, que te vota, y entonces vuelve a los 15, 10, y tú le dices, no, no, ahora me toca votarme, votarte a ti. Te vas de aquí, no te quiero ver. Y quedas otra vez. No, yo soy de los que plantea que vengan, que vengan y, es más, le hago un tour por unos consejos comunales, etcétera, etcétera, obligados a Juanes. Pero qué fastidio, chico. Pero además, fíjate tú, que a este no lo van a invitar más porque tiene la camisa negra. Sí, tiene la camisa negra y tiene el alma oscura el señor Carlos Raúl Hernández. Muy oscura. Pero eso, hay un tipo que me dice eso, que el odio, eso es lo mágico, escribo el tipo. El odio te va a matar. Es verdad, el odio me tiene. ¿Y a quién respetas tú de la oposición? Por ejemplo, Capriles Radonsky. Sí. Henry Falcón. También. Guaidó. No. ¿Te cae mal? Ni me cae mal ni mal y bien, sencillamente lo ignoro. Parece que es un tipo con talento y sin talento, con talante. Como dice Cantinflas, ese señor yo ni lo ignoro. Bernabé Gutiérrez. Ni frío ni calor. Ramos Alud. Bueno, ese es el jodedor simpático. Él es simpático. ¿Quién más? Felipe, Felipe Mujica. Tu pana Felipe. Es que Felipe no vale porque es hermano mío. Ah, sí. Es José Brito. No lo conozco. No lo conoce. Muy bien. Eso es lo que yo conozco. Mi círculo de la mitad es muy reducido. Es muy reducido. Un tipo con una profundidad ideológica, intelectual. Con mi profundidad no se puede andar por ahí de arrochando. Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Mira, pero ya ahorita sí llegamos al final de este programa. Señores. No hemos llegado a la hora. Par de calvos. Para pam, pam, pam. Y una frase para cerrar. Una frase ostentosa. Y bienvenido al éxito y a la fama. Porque después de este programa tu vida cambiará. Una frase ostentosa. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo y base la dura roca porque esa ya no siente. Pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. ¡Un aplauso al señor este! ¡Al dictador de las entrevistas! ¡Guau! ¡Serás recordado! ¡Guau! Me laxas, me cagas. ¿Cuándo te las? ¿Cuándo te las? ¿Invitaciones al cochinito chiquitico? Eso viene por el señor. Después de este programa. Vamos a ir los tres a mi cochinito favorito. ¡Tómaselo asado y cómaselo frito! ¡Mi cochinito favorito! Y hasta aquí par de calvito. Bueno, nos tenemos que ir. Ya saben, nuestro canal de YouTube es Agencia Venezuela News. Nuestra cuenta en Instagram es Agencia Piso, BN Piso y Agencia BN Piso en el Twitter. Y el señor Vladimir Villegas que lo mostrará en su programa. Bueno, mi canal es Vladimir Villegas TV. Mi cuenta de Instagram Vladimir Villegas P. Ahora estoy en TikTok también, soy TikToker. Así que bueno, y en Twitter, en todos lados. Es como un Rodolfo Hernández, el señor colombiano. El viejito del TikTok. El viejito del TikTok. El viejito del TikTok. 61 años y no se considera viejo. Bueno, pues tú veas. Se considera hombre. Échale bola. Quisiera tú llegar a mi edad como tú y yo. Bueno, señor Carlos Raúl Hernández, muchísimas gracias. Un placer haberlo conocido, hermano. Igualmente. Despídete, señor. Esta casa. Tú me doy la mano, no voy a hacer que me muerda. Sí, no, te lanzo un coñazo, te pegas. Y además descubrimos que Mercedes Malavés, candidata presidencial pendiente, María Corina y la otra muchacha que se me olvida el nombre. Delsa Solorzano, pendiente. Chao. Hasta luego. Chao. 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 Gracias.